Y te hago una pregunta, que es una pregunta que yo te haría si estuviera en un asado solo. Vos respondemos lo que quieras, ¿eh? Sí. Para hacerle tema, pero intentaste en el momento que vos eras amigo de Mauro, eras amigo. Intentaste decir, che, Mauro, está todo bien, no hablemos de esto, ayudame con mis hijos un poco. Compañero, fuimos compañeros de equipo, como fui compañero de otros chicos jóvenes. En el equipo que cuando estábamos ahí en Italia, yo era ya un poquito más grande, él estaba empezando y como ayudé a él con, no sé, cosas de la casa, comprar alimentos, buscar dónde vivir. Lo hice con otros chicos, mismo como dijimos antes en Barcelona, también con Leo, que él era chiquitito. Yo estaba con mis amigos y lo iba a buscar, lo traía. Son cosas que se hacen en el equipo. Los más grandes ayudan a los más chiquitos. Y si es de tu país y estás en otro país, es como que... O sea, esa relación que tenías, apadrinaste para que no se sienta solo. No sé si apadrina, pero lo ayudé en las situaciones, porque yo cuando fui chico también los más grandes me ayudaron. Claro. Y pero desde ese vínculo no trataste de hablar con él, escúchame. Esto, no hablemos de esto. Pasa lo mismo, pasa lo mismo que pasa con ellos, o sea, tengo la misma, el mismo feedback que tengo que... Que vuelve a lo mismo. Sí, sí, muchas veces hasta ha cerrado telefonadas, que yo estaba hablando con mis hijos, se ha cortado él. Entonces, es la misma situación con una persona con la otra. Entonces, necesita tiempo, necesita tiempo. Yo, obviamente, soy siempre un pibe súper positivo y optimista. Estás tranquilo, además, ¿no? Sí. Estás como tranquilo, no perdés la calma. Porque, imaginate que si fueran las dos partes explosivas, o sea, no se termina nunca. Y yo siempre fui un poquito más. Las cosas públicas, ¿cómo las tomaste? ¿Le puso la camiseta del Inter o de Newell sabiendo que sos de River? ¿Eso decís, lo dejo pasar o internamente? No, obviamente cuando te tocan a tus hijos o utilizan a los chicos para un cierto mensaje, no está bueno. No está bueno. Y yo se lo dije una vez que hablé con él, le digo, vos en algún futuro vas a ser padre y vas a entender lo que es la situación. Por ahí ahora no lo entendés porque no lo sos, pero no está bueno. Obviamente la respuesta fue negativa y cuando, obviamente, mis hijos vienen utilizados en alguna situación, me jode, me duele y soy padre, es normal. Pero bueno, intento siempre, a base del diálogo, de tratar de encontrar alguna solución.